El Ligre es un felino híbrido producto entre el cruce entre un león y una tigresa. Su aspecto es el de un león enorme con rayas de tigre difusas este animal es enorme esto es porque el gen inhibidor del crecimiento se transmite por vía materna en los leones y paterna en los tigres por lo que el Ligre no hereda ni un gen y crece durante toda su vida. El caso opuesto se da con el tigón también llamado tigro no tigral esta cruz entre leona y tigre es menos corpulento muchos híbridos nacen infertiles pero las hembras son fértiles en algunos casos y han llegado a cruzarse con tigres para producir un tigre o con leones para producir un Ligre.